estimado mira ya me decidí hace algunos días de esta cuenta de instagram personal y que voy a empezar a subir material por si a alguien le sirve por ahí alguien quizá descubre algún vídeo de lo que estoy haciendo compartiendo la experiencia lo que voy viendo en esto este aprendizaje y obviamente aunque hay una infinidad de vídeos mejores y lo diera así de ultra la habilidad muy muy alta que sigo un montón y de eso mismo me las paso mirando nunca está de más de repente subir procesos al final uno después por ejemplo he mirado los primeros vídeos que comencé a subir porque siempre estaba cuenta de instagram la tenía para fotos personales y cosas así ahora lo uso para los dos cosas personales esto que para mis personales netamente es para aprendizaje yo por ejemplo subo un vídeo hace un año escucho como tocaba que tampoco siento que mejoraba tanto pero si mejoró un poquitito no me dedicó a estudiar realmente para mejorar digamos prender escala y todo eso usted no ha hecho nada de eso solamente tocar 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 y verme el tema de la construcción de guitarra y aprender y calibrar y eso entonces que ya me decidí a hacer esto y darle darle seguir ya y la cuestión es que como digo quiero dejar estos vídeos primeramente para mí para ir viendo mi progreso como te digo porque almacenamiento en el computador o en el celular no tengo para guardar vídeos hace un año atrás y me sirve y si bueno repitiendo repitiendo siendo redundante me sirve como eso como para ver mi progreso y también siempre la idea de compartir pues si alguien por ahí de repente ve un vídeo y al final ve que estoy hablando puras cosas que son errores míos digamos que errores que cometido cosas que he hecho mal en el fondo lo que pueden servir a esa persona para no hacer lo que yo hice y ahorrarse ese tiempo para cometer el mismo error por ejemplo compré esta guitarra que lo mostré en el vídeo anterior aunque no me arrepiento para nada para nada de la marca maxton económica no sé qué madera son así suena de manera sin sin el amplificador y ahí la cuestión es que al principio me di cuenta antes de sacar la pintura y todo eso que el puente estaba corrido falta moverlo en esa dirección como notas eso de manera sencilla simplemente tocando por ejemplo una cualquier cuerda al aire en este caso la sexta que eso es parte de la calibración colocarlo mira voy a intentar en este vídeo no lo tenía pensado pero hay que aprovechar esto como me gusta enseñar y compartir en general voy a hacerlo en este vídeo entonces qué pasa obviamente vamos a enchufar esta cosita mejor para que se llama más certero el peso del cable me lo lleva voy a dejar esta cuestión ahí entonces dándole el volumen por ejemplo me pego unos trasteos en el primer espacio cuerda 6 porque el traste el puente está muy bajo las ejuelas y entonces qué pasa ahí está el centro por ejemplo y luego que toca la cuerda 12 perdón la cuerda la misma cuerda en el espacio 12 tienes que ajustar la selleta digamos está ya sea para allá o en el otro sentido generando que la cuerda al aire te marque la misma nota exacta en el espacio 12 entendiendo que los instrumentos de cuerda son instrumentos imperfectos no te da exactamente la nota donde debiera ser por la ubicación de los trastes entonces una manera de compensar de que esto son un poquito más entonado en mover esta selleta por ejemplo si yo coloco el afinador según lo que aprendió por internet obviamente agradeciendo siempre a todo el material que subió mucha gente de buen corazón que gracias a eso podemos aprender las personas que vivimos a veces en lugares un poco aislados quizá no tanto pero a veces donde no tienen maestro ni nada gracias a eso pido un aprende entonces por ejemplo si yo pongo el afinador de frente y cuando toco en el espacio 12 la aguja digamos la agujita me indica hacia mi derecha significa que literalmente mi selleta tengo que moverla hacia la derecha y si indica hacia la izquierda tengo que moverla hacia la izquierda siempre antes de eso si es necesario aflojar un poco la cuerda no del todo pero aflojarla porque es necesario aflojarla porque imaginemos que este es el tornillito este es el tornillo que que regula la distancia de la selleta digamos que mueva hacia allá o hacia acá piensa que la selleta está sujetada en un tornillo y la selleta esta pieza mira esa creo que le dicen selleta una de estas son seis cuerpos independiente para cada cuerda entonces como hay un hay un tornillo que obviamente tiene un hilo tú al mover por ejemplo esa pieza hacia acá digamos hacia acá digamos tirando las cuerdas estirándola es mucha quizá la fuerza que hace el hilo del tornillo entonces quizá lo termine desgastando el tornillo o quizá la misma parte del interior de la selleta yo en verdad no me ha pasado no tengo idea porque tampoco cuesta la novena guitarra que le meto mano entonces no he roto nada de esa manera pero si hay mucha gente con mucha experiencia te dice que hagas eso mejor hazle caso y te voy a pedirte una pieza entonces qué pasa en este caso el afinador me indica que tengo que moverla hacia la izquierda y espacio no queda no queda para mover allá entonces ella confirma de que algo pasa que algo no está bien y la otra manera simplemente tomando una regla una regla cualquiera al menos yo acá trabajo en centímetros otros trabajaron en pulgar no sé cómo leerán y es tomar entendiendo de que el espacio 12 la mitad de la mitad literalmente tal cual la mitad de la cuerda el espacio 12 donde están los dos puntitos tienes que medir desde la cejuela terminando la escuela digamos donde termina el plástico hacia este lado midiendo desde ahí hasta el traste número 12 justo al centro y en este caso por ejemplo me da creo que me da 42,3 algo por ahí me da 32,3 32 centímetros entonces luego desde el mismo traste 12 32,3 tienes que medir hacia el otro hacia el otro lado hacia allá digamos hacia mi derecha en este caso y noto que se usa de referencia la primera cuerda en la cejita de la primera cuerda porque generalmente la cejita de la primera cuerda es la que queda más hacia allá y va casi bajando como una escalera como que queda la 1, la 2 y la 3 en escalerita y luego la 4 suele quedar un poquito más adelante y vuelve a bajar a la 5 y la 6 entonces tienes que dejar el rango suficiente para que puedan mover la cejita hacia ambos lados siempre y cuando las cuerdas estén nuevas porque a veces cuando las cuerdas están usadas que algo que aprendió y mirando, haciendo pruebas y mirando por internet es que efectivamente cuando las cuerdas están viejas todo esto no te funciona no suena, no se puede ajustar bien porque la cuerda como que por algún motivo pierde sus propiedades no sé de por qué, de material o algo y ya no, estas reglas que se te enseñan no sirven entonces la cuerda no suena octavada ni nada y entonces como digo tienes que usar esa referencia de que si tiene una medida para acá tienes que respetar la misma medida hacia el otro sentido usando de referencia la cuerda 1 que básicamente es la que siempre la cejita queda más hacia adelante y la cejita número 6 queda hacia más atrás la 6 y la 3 ya voy, en este caso efectivamente tengo como 4 centímetros extra para allá entonces ya puedo confirmar de que el puente está mal instalado eso es común, hay mucha guitarra barata la Ibanez que es la segundo modelo más barata que tengo que se la dejé afina a la Androx C, no viene pero esto ya me había tocado con la primera guitarra que construí yo que me quedó mal instalado la segunda también la quise para mi sobrino la chiquitita y luego con una guitarra que me pasó a un amigo que era un Frankie digamos cuerpo de cartón, mástil de otra pieza de otra guitarra y le corría el puente en este caso no lo quise hacer porque estaba desesperado por querer tocar la guitarra entonces igual tenía que comprar el puente otro, porque hasta el tornillo que tiene acá no es de acá y no tengo más piezas de repuesto y además se nota como súper barato no sé, igual se siente dura la lecera pero como no tengo experiencia lo real es que yo no sé y aparte quería cambiar un puente para practicar entonces qué cosa más hay que hacerle bueno, hasta la guitarra como dije en el video anterior la pinté le pinte con la cara la piroxilina le di como 6 capas para que quedara agregado le cambié toda la electrónica la selleta genuina de Fender que creo que es china o sea, el selector de 5 posiciones creo que es chino si, porque viene genuina Fender y todo esa cola y la cochinada es china yo esperaba algo americano pero por ejemplo te vienen con este cartoncito y los potenciómetros CTS que compré son taiwaneses y cuando los compro sueltos son japoneses se los compro a otro vendedor acá en Chile, en Santiago Blue Mingus Blue o Blue Mingus o algo por ahí a él le compro siempre los potenciómetros CTS que te valen como 6 o 8 lucas cada uno los japoneses pero aquí te vienen taiwaneses y si se nota la calidad se nota más como en el tacto al menos lo que obviamente siempre hay que medirlos pero en el tacto se sienten más más blandos como que corra rapidito pues yo usé dos para dos taiwaneses y un japonés este se siente pesado lo que si le cambiaría esta porque estas son como maderas baratitas nomás me gustaría ponerle algo más pesado como que no te puede agarrar bien del de la perilla le puse las cápsulas ori pure que había comprado simple y en la otra guitarra que también ya había probado en la Ibanez me gustaba como sonaba aquí no sonó terrible como plano así y lo otro que hice fue pegarle el puente a la madera con el fin de que ganara más sustain pero como que no como que no al principio pensé que si después me di cuenta que no que no era tan así después como que empecé a sentir que el sonido era más grave después no estaba seguro escuché varias veces la grabación del video anterior entonces ahí me la he pasado le puse cuerdas del 0.010 al 0.4 no 0.10 bueno no lo sé del día al 46 de la marca carnival el envase se como amarillo ojo con esa cuerda porque muchas veces cuando la guardas por tiempo es tanto oxidada y es verdad de hecho ariel Pozo lo ha mencionado en muchos de esos videos que subo a instagram y youtube y a mi me pasó antes de ver antes de conocer ariel Pozo por youtube había comprado un pack de las 3 de las 009 que son las que uso generalmente por el tema de mis dolores de los tendones porque tengo como siempre digo tengo problemas en el maquito rotador en ambos hombros y eso cuando pasan los tiempos te repercute hasta el dedo pulgar y te deja por ejemplo hagamos cuenta yo pongo la mano así y la puedo mantener estable cuando la coloco de lado y en cierta distancia ya empieza a temblar el brazo no tengo como buen soporte para eso entonces ojo con esas cuerdas si las compras usarlas pronto y no las compres de bodega o sea compran una tienda que siempre estén reponiendo rápido o un vendedor oficial por ejemplo en Mercado Libre me pasaba que las compraba y venían ya casi oxidadas donde la cuerda en bodega y esto suena más o menos así hasta aquí dejo este vídeo voy a continuar con el otro para poder subirlo a lista ya está ya está ya está ya está